¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Muérdate! 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 ¡Te veo, Jenny! ¡Te veo, Jenny! ¡Ataca fuerte! ¡Muérdate! ¡Vamos, Cobra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es Julia! ¡Desmárcate y vi! ¡Ja! ¡No pensas! ¡Ja! ¡Viste el favorito! ¡Vista! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No te vayas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Amarillo! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Aquí te hace! ¡Pensado! ¡Bien! ¡Amarillo! ¡Cárgate, mena! ¡Amarillo! ¡Opa, ya viene! ¡Opa, ya viene! ¡Ahí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bien! 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 ¡Opa, ahí ya le! ¡Se la llevaba! ¡Vamos, cobrita! ¡Llévales, cobre! ¡Llévales, cobre! ¡Llévales, cobre! ¡Bien! 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 ¡De esta loca el bloqueo! ¡Morado! ¡Ya, Jenny! ¡Ya, Jenny! ¿Qué está bajando? ¿Dónde está Jenny? ¡Ven, terreno! ¡Vamos, pasare! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ya me estoy contando! ¡Ven, ven, te cobras! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Divi! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hey, Fer! ¡Comprime lo mismo! ¡Hey! 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 ¡Ojo de ese lado, Jenifer! ¡Ojo de ese lado! ¡Lixto! ¡Lixto! ¡Vaja! ¡Híjate! ¡Híjate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya Ibet! ¡Ya Ibet! ¡Quítate el bloqueo Ibet! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Fernando! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! Fabi, ¿Por qué tu sudadera dice duo? neuroscience ¡Esto a mi izquierda! ¡Esto a mi izquierda! ¡F��� mitad! ¡Golete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Amarillo! ¡Aberta, dale! ¡Gracias! 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 ¡No pared! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Italia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a luchar un ap de fútbol verde! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Morado, morado! ¡Morado! ¡Morado, morado! ¡Morado! ¡ Quite! ¡nite! ¡Aquí me iba! El vecino dice que lea los mensajes y siga la indicación. O sea, el map que dice es este a un lado. Y con los ojos del metro de Tachibaya. Ahí luego hay unos... ¡Taché, Ibi! ¡Taché, Ibi! ¡No, no te pones! ¡Tú puedes, Ibi! ¡Ale, listo, de aquel lado! ¡Aquí la hora! ¡Aquí la hora! ¡Ale, mirá! ¡Ale, mirá! ¡No puedes, Ibi! ¡Yo, si le voy, le voy a Lupita! ¡No, si le voy, le voy a Lupita! ¡No, si, le voy, le voy a Lupita! ¡No te pones a Santo S ago! ¡No, si, le voy! ¡To' de portoَّ Luca Atalia! ¡¡Do lige Natalia! ¡No, si le voy, le voy a Lupita! ¡No, si le voy, le voy a Lupita! ¡Van a las penas! ¡Bien, bien, gira! ¡Tentro! Julieta, Julieta ¡Vamos, cobras! 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 Sobranada ¡Chiquita y luna de mi papá! ¡Chiquita y luna de mi papá! ¡Adiós, la pa! ¡Adiós, la pa! ¡Amir, la pa! ¡W黄, la pa!